Bienvenidos a un nuevo video como siempre aquí en el canal Tenemos un video en el cual me han pedido mucho últimamente Y es el video del once inicial, el once titular de la próxima temporada de la semila Un once en el cual vamos a realmente decir Cómo está la cosa de hoy por hoy, lo que se habla hoy por hoy Y lo que se tiene en mente hoy por hoy Y a veces puede pasar cualquier cosa en los próximos días Puede pasar una venta súper rara, inesperada O también un fichaje inesperado Por lo cual hay que ver cómo se dan las cosas al final del mercado Pero este es el once que hoy por hoy se tiene en mente Pate por aquí en el semilano, el más probable que se pinta hoy por hoy Obviamente sería una línea técnica táctica de 4-3-1-2 El cual sería realmente en la portilla con nuestro Giyo Donnarumma Hoy por hoy se queda Giyo Donnarumma Sí, se habla de su salida, pero para mí siento que se va a quedar y se debería quedar Porque si queremos mantener el nivel, no hay que vender a los mejores Por más que Giyo sea el más caro seguramente de la plantilla Es el que hay que tenerlo, porque es joven, no hay que dejarlo ir O sea, no hay manera de dejarlo ir Sé que hay bastantes reemplazos, como puede ser Pizzari Como puede ser Reina, entre otros Pero yo a Giyo siempre está en mi equipo Y si yo puedo decidirlo, yo lo dejaría del Milan seguramente Aunque seguramente en su lugar pondría Perín En caso de que Giyo se ha vendido Creo que el Milan lo buscaría Perín Porque es un arquero cual del Milan le gusta Y por lo que para mí Reina no debe ser titulara Porque ya está un poco viejo Pizzari aún es muy joven, por lo cual yo confío en Perín En el caso de que Giyo se vaya Lateral izquierdo obviamente y ha sido últimamente titular Ha sido Ricardo Rodríguez Por lo que yo pondría a Calabria como titular Conti ya tenía una mala temporada Ya se ha recuperado de su lesión Pero aún así ha estado muy irregular Solo tuvo un buen periodo en enero Que le dio un par de asesinos a Cutrones Jugó bien Pero luego ha estado muy irregular Calabria siempre ha estado muy Pues dejando la vida Siempre corre todas las pelotas Está bien, se equivoca mucho Pero ha jugado mejor que Conti Y por lo que creo que para mí Jean Paul lo tiene más en cuenta Que al señor Conti Centro de izquierda Obviamente nuestro central Obviamente es nuestro capitano Romagnoli O sea, no hay forma de que Romagnoli no juegue ahí Porque obviamente va a su posición Y nadie lo va a sacar Nadie, o sea, es intocable Romagnoli Nuestro capitano Pero obviamente va a ser Él ocupe la posición de central izquierdo Y central derecho Que obviamente es la duda Que tiene el mirador por hoy Que para mí El nombre que va a ir ahí Y creo que es un nombre seguro Que hoy en un mes Vamos a decir que es el nombre ya seguro Va a ser Lobren De Jean Lobren Este croata Que ya sería ex-lier Pues si ya le hace mil A un jugador en el cual Yo confío Que siempre ha tenido un buen rendimiento para mí Que está bien Falla bastantes veces Pero creo que es un jugador Que nos puede caer muy bien hoy por hoy Que para mí Romagnoli Es un defensor mucho más limpio que él Por lo cual Él puede hacer el trabajo sucio Y Romagnoli como que ser la salida Y el trabajo más limpio O sea, siempre es bueno tener Un central sucio Y un central limpio Romagnoli sea limpio Y Lobren el sucio Para mí que está bien Es un jugador con muchas ganas Con mucha garra Porque eso me gusta Creo que es un jugador que tiene mucha experiencia Y que de verdad nos daría Un buen salto de calidad En la sala central Para mí es mejor que Musacchio No sé si es mejor que Caldara Pero obviamente Hablando del Caldara Del Atalanta Que no hemos visto en el Milan Por lo cual Si Caldara obviamente vuelve En un buen nivel Obviamente yo puedo tirar a Caldara Pero hoy por hoy para mí El Milan va a ir seguro por lograr Y sería hoy por hoy Que acompaña Romagnoli En la sala central Vamos con las dudas Con la duda más grande El Milan y es el medio campo El medio campo obviamente sería Una línea de tres En el cual el que está Más digamos atrasado El cinco Sería para mí Hoy por hoy el nombre Que yo siento que va a llegar Pues sobre todo Porque nuestro entrenador No lo quiere Y el señor Torreira Lucas Torreira Este uruguayo Que ya ha declarado Que no quiere quedarse en Inglaterra Por lo cual obviamente Si va a seguir de Inglaterra Para ir para Italia Y si va para Italia Para ir con Yamparo Porque obviamente El Milan es el que pinta Para ficharlo El Milan puede ficharlo Tiene el dinero Tiene todo para ficharlo Porque ahí lo que se va a dar Creo que ambos equipos Tanto equipos Como jugadores Se quieren atraer Se quieren unir Y para mí se va a ser Ese jugador que va a ocupar Esa posición Espero obviamente Que a Villa se le venda Y también a Kessie Se le venda Pues son dos jugadores Que para mí no han rendido Como se esperaba Y yo por hoy no lo tengo Para nada en consideración Del Milan que viene Por la banda izquierda Yo pondría Y ratifico A un jugador Que para mí Es intocable En mi equipo O sea siempre jugaría Y creo que obviamente Está bien Viene de una lesión Súper larga Pero en todos estos años Ha sido nuestro salvador Uno de los mejores jugadores Que hemos tenido últimamente Y para mí Se merece la confianza De arrancar Esta temporada Actuar Y yo pondría Obviamente a Jacob Buenaventura Un jugador que a mí me encanta Que es súper Guas cumplidor Rinde En ataque En defensa En todo En creación Es un jugador súper completo Que yo siempre pondría En el AC Milan Y que obviamente Hay que esperar Obviamente como vuelve Pero para mí Va a volver muy bien Y si vuelve Por lo menos bien Seguramente sea titular Y espero que lo sea Por un jugador Que yo tengo mucho cariño Y que sé que se merece Ser titular En el AC Milan Y que también se merece Jugar al Champions Porque espero que sea titular Por favor se lo pidan Pablo Que lo pongas de titular Y que obviamente Rinda como siempre ha rendido Y por el lado derecho Obviamente tenemos La incógnita Digamos más grande De todas las EMILAN De este once Y sería Digamos el mediocampista De derecha Digamos mixto El cual sería Entre Para mí los nombres Están entre Ceballos O Veretout ¿A quién pondría yo? Yo pondría a Veretout Veretout para mí Es el más probable Porque Ceballos siento No sé Siento algo que no va a llegar Siento como que su ficha No se va a dar Por lo que para mí El más probable es Veretout Ya han habido Varias relaciones Con su agente Y pues con él también Obviamente Y para mí Esta ficha se va a dar Tanto por precio Como por calidad Es un jugador que Tiene una buena edad Ya conoce la Liga de Diana Por lo cual siento Que es más probable Que Ceballos Ceballos como que Es un jugador más Internacional Y siento que Es más complicado Su ficha Aparte que es más caro Por lo cual Creo que hoy por hoy El que se gana ese puesto Hoy en día Hoy en día Obviamente hablando 3 de Julio Creo que el que va a ser El jugador de ahí De ese Milan Va a ser Veretout Y vamos con Para mí ya lo más seguro Creo que no va a cambiar demasiado Ya de aquí Hasta que comience A la Liga Sería el directo ofensivo Que sería obviamente Como 10 Como 3 cuartistas Que así se En italiano Sería obviamente El Brazuliru Brazuliru Paquetado obviamente Paquetado Para jugar ahí O sea Es jugador perfecto Para jugar ahí Es como nuestro Kaká 2.0 Obviamente Dejando las diferencias A un lado Pero no tiene mucho Por crecer Por desarrollarse Por aprender Un jugador que para mí Va a hacerlo muy bien ahí Que va a estar muy cómodo Y que obviamente Con los 3 otros Medio campistas Atrás de él Se va a sentir muy libre A nivel de defensivo Por lo que va a poder Atacar sin problemas Y tener mucha creación Y también contacto Con el balón Que eso es lo que Más beneficia de su juego Y arriba Tendríamos a nuestra Dupla de guerreros Que nos hace soñar Como que Ese tridente Parece el 2007 Con Chechenko Insagi Y también con Kaká Que sería Cutrone por una parte Y por la otra parte Piontek Nuestro arquitecto Pum 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 Piontek Obviamente serán los dos titulares Para mí que no se va a cambiar Para nada Ese tridente Piontek es para mí Intocable Y el Miriam lo tiene Como Dios Es imposible que el Miriam Lo venda ni nada Por lo cual Seguramente se va a jugar Que va a jugar ahí Y Cutrone Seguramente sea el que lo acompañe Sí Se habla de su posible salida Que lo quiera La Ferentina El Torino El Sevilla El Marsella Pero para mí Que se va a quedar Creo que es un jugador Que el Miriam Sabe que no puede vender Porque esa es Alma razonera Es nuestra alma Es la alma del equipo Y yo La Raquel no lo dejaría ir Aparte por un precio De 25 millones Creo que es algo muy bajo Para un jugador de su edad Y de su nivel Creo que Con esta temporada Que sea titular Va a ser muchos goles Y obviamente su precio Se va a ir a las nubes Y para mí Ese sería obviamente El 11 de día Obviamente con las variables Que puede que se venda Digamos La Luma Y que puede Peril O que a lo mejor No llega a Beretú Sino llega a Ceballos O llega yo que sé otro Pero para mí Ese sería el 11 inicial Que viene ahora En este momento Espero que Ese es un Milan Que para mí Este Milan me gusta O sea lo veo bastante bien Con bastante juventud Pero también Con algo de experiencia Obviamente con Lo Bren Con Buenaventura Con Romagnoli Para mí está muy bien Este equipo Me encanta Un equipo de ida y vuelta Que para la contra Está muy bien También tiene buen juego aéreo Por lo que yo estoy muy feliz Con este equipo Y espero que obviamente Es el equipo Que para mí por hoy Es el mejor que el Milan Pueda ser Obviamente ya yo Que se puede Que haya un fichaje inesperado Como pasó con lo de Bonucci Que llegó así de la nada Pero creo que por ahí El Milan Tiene pensado más o menos esto Y yo la verdad Estaría muy feliz Con este equipo La verdad que no Estaría para nada Digamos En desacuerdo Obviamente está Fueras afuera Como por ejemplo Suso está afuera Castillejos Que sí Entre otros Pero para mí Que sí va a ser vendido O sea no creo que se quede en el equipo Más con lo que O sea no creo que conviene tanto Con lo que quiere El señor Jean Paolo Suso Creo que No sé A lo mejor no es vendido Pero no encuentro Espacio para él En este once O sea él es extremo puro Por lo cual lo veo complicado Que juegues en este once Y la verdad que sería mi equipo Hoy por hoy Esperando a ver si Caldara Algún día vuelve a ser el Caldara De antes Y que ojalá Algún día vuelva con ese nivel Que tuve en Atalanta Y que nos dé Seguramente Su nivel En la defensa Pero hoy por hoy Para mí Logren Lo haya muy bien La verdad Obviamente tú Déjame en los comentarios Tu once ¿Cuál es tu once? ¿Cuál quieres que sea el once? ¿De ese Milan? ¿O cuál tú crees que será? ¿O cuál tú te imaginas que será? Siempre nos debatimos En los comentarios Porque luego siempre Me hagan unos comentarios Y yo siempre te respondo Y los leo Y hasta aquí El video de hoy Suscríbete Yo subí tu semana Hermoso Increíble Si es por mi Instagram Piperista Y realmente Hermoso Si es su último Piperior Ahí pongo Información No dice rumores Todo el día que hago Hasta este video Como siempre Recuerda con este video Para llamar a este todo el mundo Y también Comenta para saber tu opinión Y que piensas en este video Y bueno Soneros Pueden los likes Suscríbete Nos vemos en la próxima ¡Likes! Y pues sí Sé que no se me entiende nada Al final Pero es que ya Como todo el mundo sabe Ya ven mis videos Ya saben lo que digo Así que como que Si no tu mente Funciona sola Y aunque yo haga Tú sabes lo que digo Porque ya lo he dicho antes Muchas veces Así que ya saben lo que digo O no Así que bueno No sé A lo mejor ya Quedaré mal Con los nuevos subs Pero bueno Nuevos subs Perdónenme Pero es que Se me va a la cabeza Y hablo demasiado rápido Nada gente Estoy muy emocionado No vamos a ver este 11 Un 11 que me gusta Yo la verdad Me encanta esa defensa Y el miocampo Pues está bastante bien Creo que Torrey Según que no escuchar Es un jugador Que nos daría mucho equilibrio Que no tenemos jugadores Así desde un buen tiempo Por lo que yo lo traía 100% Y en el Ceballos Y Beretud Prefiero obviamente a Ceballos Pero tengo un procedimiento Que no va a venir Por lo cual yo creo que Beretud También será una buena opción Hoy por hoy Bueno y te dejo Unos videos son súper buenos En mi canal Son de las súper recomendadas Por aquí también Así que ven al saludo En el canal Y nos vemos En el superprecio Vete mierda Sugerí vete